Aquí está Luis José Sevilla, bienvenida. Gracias, gracias. Estoy recordando viejos tiempos, traemos el Tenorio. El Tenorio, ¿te acuerdas? Yo te fui a verte, lo juro, y todavía no éramos hermanos. ¿De veras? Preciosas alías. Estábamos ahí en un arroyo. Hasta caballos reales había. Oye, el buen Tenorio, no el que yo me aventé con mis cucos, ya sabes. Ah, bueno, pero el tío era bien. Oye, bienvenido, querido amigo, bienvenido. Bueno, el martes, ya lo decíamos, en El Desayunador se estrena la segunda temporada de Es Neta, Eva, y les fue muy bien. En la primera, ¿cómo te sientes? Ya estábamos ahora con el Lalo que llegue. El buen Lalo. ¿Qué tal, eh? Imagínate, estamos bien contentos porque, pues, cuando hicimos la primera temporada, pues, teníamos la intención de seguir con este proyecto y, pues, ahora se amplía la familia con personajes nuevos, con actores nuevos. Lalo Santamarina, Raquel Garza. Carlos Bonavides, Sebastián Poza. Entonces, nos sentimos como muy emocionados, como pavos reales estrenando el próximo martes nuestro programa. Oye, y justo hablando de eso, como bien lo decía el negrito, en esta temporada llega Adán, que es el personaje de Lalo Santamarina. Y, entonces, ¿cómo llega a romper la dinámica de la oficina? Imagínate, estar en medio de dos fuegos, de tener dos jefes, uno completamente formal, que es el personaje que hace Pedro Sicar, y llega a Lalo Santamarina a ser Adán, que es... Un relajo. Un relajo. ¿Cómo Lalo? Es un chaborruco, pero de pieza a cabeza, y, pues, pone la oficina de cabeza. Y ahora imagínate, con Tere, la secretaria, haciendo una mancuerna. ¡Ay, qué joya! Ni dónde opinar. Parece un manicomio esa oficina. Oye, tu personaje de El Vic, pues, se sabe el chisme de todos. Sí. Adelántanos algo, ya que se te suelta la lengua, mi hermano. Algo que vamos a ver en el primer capítulo. Fíjate que ahora El Vic está bien portado, con todo lo estricto que es Tere, pues, nos ponen en orden. Pero les puedo adelantar un poquito que en algún momento nos asomamos por la ventana y vimos cosas inapropiadas en el edificio de enfrente. Que alborota la oficina y se arma un tremendo relajo ahí. Y este... Ya quiero ver. Un beso prohibido. Besos muchos. Muchos besos. No, va a estar muy bueno. Pero, ¿sabes quién? Chema, que es el personaje de Carlos Bonavides, él sí se entera de todo, pero de todo a niveles peligrosos en la oficina. Ay, oye. Es que la información es poder. Oye, muchísimas gracias, corazón. Invita al público a ver. Esta nueva temporada de Es Neta Eva. Por favor, acompáñenos este martes y todos los martes a partir del 16 de abril, después del Noti, Es Neta Eva por las estrellas. Padrísimo. Felicidades, querido amigo. Gracias. Luis José, mucho éxito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete!